Bueno, vamos a hacer un fandanguillo, una rondeña con el ukulele. Esto va dedicado a Braulo Izquierdo, que hay tantas cosas me dice y no le respondo. Vamos allá, a ver si me sale, porque es nuevo para mí, el instrumento es nuevo. Se mea en el perejil, la mosita de mi barrio, se mea en el perejil. Y como no me hacen caso, voy a la parte a la guardia civil, a ver si le tapan el cañón. ¡Olé! A todos ustedes. Gracias, amigo.